Hemingway La calcinada y los surcos hechos por la lluvia Así lo describe en Fiesta The sun also rises 1926 Su primera novela importante Que narra la experiencia vivida en sus primeros sanfermines García Márquez escribe de él en sus notas de prensa Obra periodística Que mientras la noticia conmueve en el mundo A taxistas, camareros, guías para cazadores, boxeadores y toreros En el pueblo natal de Hemingway El Ketchum de Hidaho No había pasado de ser un doloroso incidente local Como aquel en el que muere una anciana indigente Arrasada por las llamas de un incendio Que propagó la vela a la que había dado lugar El corte del suministro de luz O un tractor que aplasta la vida de uno Que hasta ese día había sido un artista con el tractor Y después las palabras de Márquez Incluso se vuelven aún más descorazonadoras El cadáver había permanecido seis días en una capilla ardiente Aunque no como se vela el de los héroes A los que se les rinden honores Sino en la espera de alguien que según el escritor Estaba cazando leones en África En la espera de alguien que se les rinden En la espera de alguien que se les rinden